hola buen día queridos amigos bienvenidos a mi canal te lo enseño ya bueno en este vídeo tutorial les voy a enseñar una manera de cómo eliminar todos aquellos archivos duplicados que tiene tu computadora para que así obtengas un mejor rendimiento bueno primero que nada debemos descargar un programa que se llama duble click killer duble killer bueno así como están escuchando doble killer bueno luego haberlo descargado vamos a ejecutarlo y vamos acá a donde dice opciones yo creé una carpeta para hacerles la demostración por medio de este vídeo para que ustedes sepan cómo eliminar estos archivos bueno acá en este caso tenemos dos archivos que se llaman prácticamente iguales pero tienen el mismo peso es decir están duplicados y tenemos un archivo que no está duplicado lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice cuando tenemos acá le damos en opción y vamos a dejar estas opciones como están viendo en este momento ustedes se preguntarán qué significa cada opción bueno este lo que quiere decir es que aquí va este seleccionamos o vamos a eliminar todos aquellos archivos que son idénticos y tienen el mismo peso si nosotros queremos eliminar esos archivos que son idénticos pero con nombres idénticos les seleccionamos la primera opción y la tercera opción es para aquellos archivos que son idénticos en sus datos bueno acá lo vamos a dejar así como estamos viendo en este momento luego disculpen acá vamos en la opción número 4 y lo vamos a dejar así esto quiere decir que vamos a excluir todos aquellos archivos o sea que no los va a tomar en cuenta los archivos con extensión de l l punto 6 punto b xd y punto inc bueno estas opciones la vamos a dejar así si ustedes quieren sólo eliminar los archivos que tienen un peso por ejemplo si tú quieres sólo eliminar los archivos que tienen 200 kilobytes en adelante pues le colocamos acá en file pero yo lo voy a dejar así porque yo quiero eliminar todos los archivos que estén duplicados y que éste pone en nuestra computadora lenta bueno ustedes se preguntarán cómo hago yo para eliminar estas esas imágenes o archivos que están duplicados bueno lo que vamos a hacer es darle acá donde dice donde aparece el símbolo del más y vamos a buscar la carpeta que ustedes quieran por ejemplo yo voy a buscar la carpeta de muestra que está en a ver imágenes duplicado buscar imágenes públicas aquí en mis imágenes duplicados bueno lo voy a seleccionar y acá vemos que está seleccionado la carpeta de prueba que yo les busqué que yo les cree bueno le van a dar acá donde dice el rock y estamos viendo que seleccionó las cartas las imágenes que están duplicadas están viendo bueno ustedes seleccionan la carpeta que ustedes quieran en su computadora ok yo seleccioné esta porque era un modo de prueba bueno acá tenemos varias opciones bueno ustedes van a seleccionar la opción que dice check the first dupes es decir que va a eliminar o va a seleccionar todos los archivos de copia y deja totalmente intactos los originales le vamos a dar clic vieron va a eliminar una copia y va a dejar el original y le vamos a dar aquí en the lake y le vamos a dar que sí y listo eso es todo amigos miren cómo eliminó la imagen que estaba duplicada que era de muestra eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar el vídeo compartirlo en sus redes sociales y que tengan un buen día hasta luego